Bienvenidos a la entrega de Cosecha del Mes, traído a ustedes hoy por CLA. Tenemos seis mercados agricultores en Los Ángeles. Soy Krista y me gustaría compartir algunos datos interesantes y una receta fácil acerca el tubérculo, el betabel, también conocido como remolacha. A lo largo de la historia, los betabeles se han utilizado de muchas maneras. En la antigüedad se pensaba que la raíz era un remedio para los dolores y molestias. Los betabeles también se usaron para teñir telas. Hoy sabemos mucho más sobre todos los beneficios para la salud del betabel y que cada parte de este hermoso tubérculo se puede comer desde sus hojas hasta la raíz. Media taza de betabel provee a sus cuerpos con nitratos que mejoran el flujo de sangre y oxígeno ayudando a aumentar sus niveles de energía física y mental. También media taza de las hojas de betabel provee una buena fuente de potasio para promover una presión arterial saludable. ¿Han escuchado la expresión comer el alcoiris para una mejor salud? Hoy vamos a hacer exactamente eso y divertirnos con una ensalada colorida que es perfecta para la temporada de barbacoa. Si nunca has probado el betabel, esta receta es la manera perfecta para probarla junto con algunos ingredientes más familiares. Está hecho con zanahorias, betabeles y manzanas y un aderezo de cítricos. Vamos a hacer el aderezo sencillo que me gusta llamar un aderezo 3-2-1 porque es 3 cucharadas de jugo de naranja, 2 cucharadas de aceite de oliva y una cucharadita de limón. Intente usar la ralladura y el jugo cuando la receta requiere sabores cítricos. Agítelo bien y ya. Se puede añadir un poquito de arándanos y una pizca de hierbas si lo tienes y lo deseas. Recuerden que los betabeles se usarán como tinta, cambiarán todo a rosa incluyendo los dedos, por lo que se recomienda cubrir sus superficies de trabajo antes de comenzar a cortar. La cosecha de esta semana viene de nuestros amigos en Finca Bonita, una granja familiar ubicado en el Valle de San Bernardino. También espero que haya disfrutado estos consejitos y la receta. Nos vemos para la entrega de la cosecha de la próxima semana. Hasta entonces, disfruten de sus betabeles, intenten comer el arco iris y espero verlos pronto en el Mercado de Agricultores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!